Tengo una locura para vencer, todo rico para conocer. Se está controlando mami, fuck that. Porque cuando tengo noyes sin la bronca, tengo juro y me manda foto de su boca. Yo soy loca, siempre en mi música. Lo en mi cama, yo en la tuya. Después que no lo instigues, que no lo hacemos más decimos. Se está controlando mami, fuck that. Porque cuando tengo noyes sin la bronca, tengo juro y me manda foto de su boca. Provocativo, eso se loca. Se está controlando mami, fuck that. Porque cuando tengo noyes sin la bronca, tengo juro y me manda foto de su boca. Provocativo, eso se loca. Para convencerte. Se está controlando mami, fuck that. Porque cuando tengo noyes sin la bronca, tengo juro y me manda foto de su boca. Provocativo, eso se loca. Siempre en mi música.